por dónde. Ambos bandos están escuchando los teléfonos del despacho de parada. Intentan averiguar sus horarios, sus planes, cualquier cosa que les proporcione un indicio sobre dónde pretende celebrar la reunión y les conceda la ventaja para tener una emboscada. Pero el cardenal esconde sus cartas por ese mismo motivo y ni Barrera ni Méndez pueden descubrir dónde o cuándo tendrá lugar la reunión. Uno de los técnicos de Raúl descubre algo sobre Güero. «Está utilizando un buic verde», dice a Raúl. «¿Güero conduce un buic?», pregunta Raúl con desdén. «¿Cómo lo sabes?». «Uno de sus choferes llamó a un taller», explicó el técnico. «Quería saber cuándo iba a estar listo el buic. Es un buic verde». «¿Qué garaje?», pregunta Raúl. Pero para cuando llegan, el buic ya no está. De manera que la búsqueda continúa día y noche. Adán recibe la llamada de parada. «Mañana a las dos y media en el hotel del aeropuerto de Hidalgo», le dice parada. «Nos encontraremos en el vestíbulo». Adán ya lo sabía, tras haber interceptado una llamada del chofer del cardenal a su mujer para comentar sus horarios del día siguiente. Confirma lo que Adán ya sabía. El cardenal Antonucci llega desde Ciudad de México a la una y media y parada va a recogerle al aeropuerto. Después subirán a una sala de conferencias privada para celebrar una reunión, después de la cual el chofer de parada devolverá a Antonucci al aeropuerto para que tome el vuelo de las tres y parada se quedará en el hotel para asistir a la cumbre de paz con Méndez y Adán. Adán lo ha sabido desde el principio, pero era absurdo revelárselo a Raúl hasta el último momento. Adán se aloja en un piso franco diferente del resto. Baja al sótano, donde el verdadero escuadrón de la muerte está atrincherado. Estos sicarios han ido llegando en vuelos diferentes durante los últimos días. Los han recogido con discreción en el aeropuerto y después los han tenido encerrados en este sótano. La comida ha llegado de diferentes restaurantes a horas diferentes o la han preparado en la cocina de arriba para luego bajarla. Nadie ha ido de paseo o de putas. Es algo estrictamente profesional. Una decena de uniformes de la policía estatal de disco están pulcramente doblados sobre unas mesas. Chalecos antibalas y AR-15 esperan en los percheros. Acabo de confirmarlo todo, dice Adán a Fabián. ¿Tus hombres están preparados? Sí, tiene que salir bien. Saldrá. Adán asiente y le entrega un teléfono móvil que ha sido interceptado con su conocimiento. Fabián marca un número. Ha llegado la orden. Estad en vuestros sitios a las dos menos cuarto. Cuelga. Güero recibe la noticia diez minutos después. Ya ha recibido la llamada de parada y ahora sabe que Adán intenta tenderle una emboscada cuando entre en el aeropuerto. Creo que llegaremos a la reunión un poco antes, dice Güero al jefe de sus sicarios. Y tenderemos una emboscada a la emboscada. Piensa. Raúl recibe la llamada de Adán en un teléfono seguro. Baja al dormitorio y despierta a los dormidos pandilleros. Se ha suspendido, anuncia. Mañana volvemos a casa. Los chavales están cabreados, decepcionados. Su sueño de conseguir cincuenta de los grandes se ha ido por el desagüe. Le preguntan a Raúl qué ha pasado. No lo sé, contesta Raúl. Supongo que se ha enterado de que íbamos a por él y volvió corriendo a Culiacán. No os preocupéis, ya se presentarán más oportunidades. Raúl procura animarlos. Nos levantaremos temprano para coger el vuelo. Podéis ir al centro comercial. Es un pequeño consuelo, pero menos da una piedra. El centro comercial de Guadalajara es uno de los más grandes del mundo. Con la capacidad de recuperación de la juventud se ponen a hablar de lo que comprarán en el centro. Raúl se lleva arriba a Fabián. ¿Sabes lo que hay que hacer? Le pregunta Raúl. Claro. ¿Estás preparado? Lo estoy. Raúl encuentra a Callan en el dormitorio de arriba. Mañana volvemos a Tijuana, dice Raúl. Callan se siente aliviado. El plan era una mierda. Raúl le da un billete de avión y el programa del día. Güero intentará atacarnos en el aeropuerto. Le informa. ¿Qué quieres decir? Cree que vamos a hacer las paces con él. Continúa Raúl. Cree que una pandilla de críos nos protegen. Que nos va a dejar como un colador. Tiene razón. Raúl sonríe y sacude la cabeza. Te tenemos a ti y a toda una banda de sicarios que irán vestidos de policías estatales de Jalisco. Bien, piensa Callan. Al menos eso responde a mi pregunta de por qué los Barrera estaban utilizando a una pandilla de críos. Los críos son el cebo. Y tú también. Raúl aconseja a Callan que tenga la pistola dispuesta y los ojos bien abiertos. Siempre lo hago, piensa Callan. La mayoría de los tíos muertos que conoce acabaron así por no tener los ojos bien abiertos. Se descuidaron o confiaron en alguien. Callan no se descuida. Y no confía en nadie. Parada deposita su fe en Dios. Se levanta antes de lo acostumbrado, va a la catedral y dice misa. Después se arrodilla ante el altar y pide a Dios que le dé fuerza y sabiduría para hacer lo que es necesario ese día. Reza para hacer lo correcto y acaba con así sea. Vuelve a su residencia y se afeita de nuevo. Después elige su ropa con más esmero que de costumbre. Según como vista, Antonucci entenderá automáticamente una cosa u otra. Y Parada quiere dar a entender un mensaje unívoco. De alguna manera alberga la esperanza de reconciliarse con la Iglesia. ¿Por qué no? Si Adán y Güero pueden hacerlo, Antonucci y Parada también. Por primera vez en mucho tiempo se siente esperanzado. Si esta administración salta y entra una mejor, cabe la posibilidad de que en este nuevo ambiente las teologías conservadora y de la liberación encuentren un terreno común. Trabajar juntas para que reine la justicia en la tierra y alcanzar el paraíso. Enciende un cigarrillo, pero lo apaga. Debería dejar de fumar, piensa, aunque solo fuera para complacer a Nora. Hoy es un buen día para empezar. Un día de nuevos principios. Elige una sotana negra y cuelga de su cuello una gran cruz. Lo bastante religioso para aplacar a Antonucci, piensa, pero no tan ceremonial, para que el nuncio crea que se ha convertido en un conservador recalcitrante. Conciliador pero no obsequioso, piensa, complacido con el cambio. Dios, qué ganas tengo de fumar un cigarrillo, piensa. Está nervioso por las tareas que le aguardan. Entregar a Antonucci la información acusadora de cerro. Y después sentarse con Adán y Güero. ¿Qué puedo decir para que hagan las paces? Piensa. ¿Cómo hacer las paces entre un hombre cuya familia ha sido asesinada y el hombre que según apuntan todos los rumores la asesinó? Bien, deposita su fe en Dios. Él te dará las palabras. Pero fumar sería un consuelo. Pero no voy a hacerlo. Y voy a adelgazar unos kilos. Irá dentro de un mes a la conferencia de obispos de Santa Fe, donde se encontrará con Nora. Será divertido, piensa, sorprenderla esbelto y sin fumar. Bueno, esbelto no, pero tal vez más delgado. Baja a su despacho y ocupa su mente con papeleos varios durante unas horas. Después llama a su chofer y le pide que tenga preparado el coche. Luego se acerca a su caja fuerte y saca el maletín que contiene las notas y cintas acusadoras de cerro. Ha llegado el momento de ir al aeropuerto. En Tijuana, el padre Rivera se prepara para el bautizo. Se pone los hábitos, bendice el agua y rellena los documentos necesarios. Al pie del formulario añade, como padrinos, a Adán y a Lucía Barrera. Cuando los nuevos padres llegan con su flamante hijo, Rivera hace algo extraño. Cierra las puertas de la iglesia. El grupo de los Barrera llega al aeropuerto de Guadalajara, recién salido del centro comercial. Van cargados de bolsas de compras, en su afán por adquirir todo el centro. Raúl ha entregado a los chicos dinero extra para calmar su decepción por la cancelación de la lotería de güero. Y han hecho lo que hacen los chavales con dinero en el bolsillo. Gastarlo. Callan contempla el espectáculo con incredulidad. Flaco compró un jersey del Chivas Rayadas de Guadalajara, que lleva con la etiqueta de venta todavía colgando del cuello negro. Dos pares de zapatillas Nike, una Nintendo nueva y media docena de juegos. Soñador siguió la ruta de la ropa. Se compró tres gorras que se ha embutido en la cabeza a la vez. Una chaqueta de camuza y un traje nuevo. El primero de su vida, cuidadosamente envuelto en una bolsa de ropa. Scooby-Doo tiene los ojos vidriosos después de salir del salón de juegos. Joder, piensa Callan, el pequeño esnifador de cola siempre tiene los ojos vidriosos. Pero ahora sus pupilas están petrificadas después de jugar dos horas a Tomb Raider, Mortal Kombat y Assassin 3. Y está sorbiendo la misma Slurpee gigante a la que le ha ido dando durante todo el trayecto desde las galerías comerciales. Pop Top está borracho. Mientras los demás compraban, Pop Top entró en un restaurante y empezó a trincar cervezas. Y cuando le pillaron Infraganti ya era demasiado tarde. Y Flaco, Soñador y Scooby tuvieron que devolverle por la fuerza a la furgoneta para ir al aeropuerto. Y tuvieron que parar tres veces para que Pop Top pudiera vomitar. Y ahora el muy mierda no encuentra el billete de avión, de modo que sus compinches y él están registrando su mochila. Cojonudo, piensa Callan. Si estamos intentando convencer a Güero Méndez de que somos un blanco fácil, lo estamos haciendo de coña. Tenemos a una pandilla de críos cargados de maletas y bolsas de compras en la acera, delante de la terminal. Y Raúl está intentando establecer algún tipo de orden. Y Adán acaba de llegar con su gente. Y todo parece un viaje de instituto que regresa a casa el último y caótico día. Y los chicos ríen y dan gritos de júbilo. Y Raúl está intentando dilucidar con el empleado del mostrador exterior si hay que facturar el equipaje allí o hay que hacerlo dentro. Y Soñador va a buscar un par de carritos para transportar las maletas y le dice a Flaco que le acompañe a ayudarle, mientras Flaco grita a Pop Top. ¿Cómo has podido perder el puto billete, pendejo? Y da la impresión de que Pop Top va a volver a vomitar, pero lo que sale de su boca no es vómito, sino sangre. Y entonces se derrumba sobre el bordillo. Callan ya se ha dejado caer sobre la acera, tras ver un buik verde con cañones de pistolas asomando por las ventanillas laterales. Saca la 22 y dispara dos balas al buik. Después rueda detrás de otro coche aparcado, justo cuando una ráfaga de aca barre el punto de la acera donde se encontraba. Y las balas rebotan en el cemento y en la pared de la terminal. El imbécil de Scooby-Doo se ha quedado parado sorbiendo la pajita de su Slurpee, contemplando la escena como si fuera un videojuego con gráficos muy realistas. Intenta recordar si ya se han marchado del centro comercial y qué juego es ese que debe de haber costado una tonelada de fichas, porque es real como la vida misma. Callan salta desde detrás del relativo refugio de la furgoneta. Agarra a Scooby y le arroja sobre el cemento. La Slurpee se derrama sobre el pavimento y es de frambuesa, de modo que cuesta diferenciarla de la sangre de Pop Top, que también se está esparciendo sobre el cemento. Raúl, Fabián y Adán tiran bolsas negras al suelo y sacan de ellas aca. Luego apoyan los rifles contra el hombro y empiezan a disparar contra el buik. Las balas rebotan en el coche, incluso en el parabrisas, así que Callan supone que el vehículo está blindado, pero dispara dos veces, se deja caer al suelo y ve que las puertas opuestas del coche se abren y Güero y otros dos tipos armados con rifles bajan, se aplastan contra el coche, apoyan la saca sobre el capó y sueltan una andanada. Callan se adentra en aquella zona en la que no oye nada, reina un silencio perfecto en su cabeza cuando ve a Güero, apunta con cuidado a su cabeza y está a punto de enviarle al otro mundo, cuando un coche blanco frena en la línea de tiro. El conductor parece ajeno a lo que está pasando, como si acabara de llegar al rodaje de una película, y está cabreado y decidido a llegar al aeropuerto como sea, de modo que deja atrás el buik y se acerca al bordillo que encuentra a unos seis metros de distancia, lo cual parece poner en acción a Fabián. Ve el marquis blanco y se lanza hacia él sin dejar de disparar, y Callan imagina que Fabián ha confundido el coche blanco con un nuevo cargamento de sicarios de Güero, y Fabián corre hacia el vehículo, y Callan trata de cubrirle, pero el coche blanco está en la línea de fuego y no quiere disparar por si son civiles en lugar de chicos de Güero. Pero ahora las balas están alcanzando al buik por el otro lado, y Callan distingue por el rabillo del ojo a alguno de los falsos policías de Jalisco, lo cual obliga a Güero y a sus muchachos a acuclillerse detrás del buik, de manera que Fabián sobrevive a su carrera hacia el marquis. Parada ni siquiera le ve venir. Está demasiado concentrado en el derramamiento de sangre que tiene lugar ante él. Hay cuerpos tirados en la acera, algunos inmóviles, otros se arrastran a cuatro patas, y Parada no sabe si están heridos, muertos, o están intentando protegerse de las balas que vuelan por todas partes. Entonces mira por la ventanilla y ve a un joven tendido de espaldas con burbujas de sangre en la boca y los ojos abiertos de par en par a causa del dolor y el terror. Y Parada sabe que ese joven se está muriendo, así que se dispone a bajar del coche para darle la extrema unción. Pablo, su chofer, intenta agarrarle y retenerle, pero es un hombre menudo y Parada se lo quita de encima con facilidad. —¡Sale aquí! —grita el sacerdote. Pero Pablo se niega, se acurruca como puede bajo el volante y se tapa los oídos con las manos, mientras Parada abre la puerta y baja justo cuando llega Fabián y le apunta el arma al pecho. Callan le ve. —Maldito cabrón. Piensa. No es ese. Ve que Parada extrae su largo cuerpo del coche, se endereza y camina hacia Pop Top, y ve que Fabián se interpone en su camino y levanta su aca. Callan se levanta y grita. —¡No! —salta sobre el capó de su coche y corre hacia Fabián sin dejar de gritar. —¡No, Fabián! ¡No es él! —Fabián mira a Callan y en ese momento Parada agarra el rifle y consigue desviar el cañón hacia el suelo. Y Fabián intenta levantarlo de nuevo y aprieta el gatillo. Y el primer disparo alcanza a Parada en el tobillo. Y el siguiente en la rodilla. Pero una descarga de adrenalina recorre el cuerpo de Parada, que ni siquiera lo siente y no suelta el rifle, porque quiere vivir. Lo siente ahora con más fuerza y apremio que nunca. Siente que la vida es buena, el aire es dulce y quedan muchas cosas por hacer, cosas que quiere hacer. Quiere llegar junto al joven agonizante y sosegar su alma antes de que muera. Quiere escuchar más jazz. Quiere ver la sonrisa de Nora. Quiere otro cigarrillo, otra buena comida. Quiere arrodillarse para rezar a su señor. Pero no caminar con él todavía no. Hay mucho por hacer aún. Así que lucha. Sujeta el cañón del rifle con todas sus fuerzas. Fabián baja la cabeza, levanta el pie, lo planta sobre el crucifijo de Parada y lanza una patada. Y el cura sale disparado contra el coche. Y entonces Fabián vuelve a levantar el cañón del rifle y envía quince balas al pecho de Parada. Parada siente que la vida se le escapa mientras su cuerpo resbala sobre un flanco del coche. Callan se arrodilla junto al cura agonizante. El hombre le mira y murmura algo que Callan no entiende. —¿Qué? —pregunta Callan. —¿Qué ha dicho? —Te perdono —murmura parada. —¿Qué? —Dios te perdona. El cura empieza a hacer la señal de la cruz, pero sus manos se desploman y su cuerpo se agita antes de morir. Callan mira al cura muerto mientras Fabián levanta el rifle, apunta y dispara dos veces más contra la cabeza de Parada. La sangre mancha la pintura blanca del coche y brota del cabello blanco de Parada. Callan se vuelve. —Ya estaba muerto —dice. Fabián no le hace caso. Mete la mano en la parte delantera del coche, saca un maletín y se aleja con él. Callan se sienta y acuna la cabeza destrozada de Parada en sus brazos, mientras que, llorando como un niño, no para de preguntar. —¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Indiferente a la batalla que ruge a su alrededor, le da igual. A Adán no. No presencia la muerte de Parada. Está ocupado llevando a cabo la ejecución de Güero Méndez, que está agachado detrás del buic, consciente de que la ha cagado. Dos de sus muchachos ya han caído y el coche, aunque blindado, vibra debido al número de balas que lo alcanzan y no va a aguantar mucho más. Hay mucho cristal astillado, los neumáticos están reventados y solo es cuestión de tiempo que el depósito de gasolina estalle. Los hombres de Barrera, disfrazados de policías de Jalisco, le superan el número. Y esa brigada infantil de Pacotilla era una burda artimaña. Y ahora le tienen rodeado por tres lados. Y si consiguen dominar el cuarto, detrás del buic está acabado. Está muerto. Y bien se iría contento llevándose por delante a Raúl y a Adán. Está muy claro que eso no va a suceder. De modo que hay que salir cagando leches e intentarlo en otro momento. Pero huir no es fácil. Decide que le queda una última oportunidad y la aprovecha. Saca del maletero del coche una granada de gas lacrimógeno y la arroja por encima del buic hacia los Barrera. Y después grita a sus cuatro hombres supervivientes que aprovechen el momento. Y lo hacen, corriendo en paralelo a la terminal sin dejar de disparar. Los hombres de Adán van armados hasta los dientes, pero no tienen mascarillas antigas. Y empiezan a toser y padecer náuseas. Y Adán experimenta la sensación de que le arden los ojos. Pugna por levantarse y después decide que, debido a que no ve nada y las balas siguen zumbando a su alrededor, tal vez no sea una buena idea. Así que cae de rodillas. Raúl no. Con los ojos irritados, la nariz abrasada carga hacia el grupo de Méndez que está huyendo, disparando a la altura de la cadera. Una ráfaga alcanza al jefe de los sicarios de Méndez en la columna vertebral y lo derriba. Pero Raúl ve con gran frustración cómo Méndez consigue llegar a un taxi aparcado. Arroja al chofer de la acera y se sienta al volante, mientras espera el tiempo suficiente para que tres tiros supervivientes suban antes de salir a toda mecha. Raúl dispara contra el coche, pero no consigue alcanzar las ruedas. Y Güero se aleja del aparcamiento con la cabeza agachada, mientras que los policías de Jalisco, que no han sufrido los efectos del gas lacrimógeno, disparan contra el taxi. —¡Hijo de la gran puta! —chilla Raúl. Se vuelve a su derecha y ve a Calan sosteniendo el cuerpo de parada en los brazos. Raúl cree que Calan ha sido alcanzado. El hombre está llorando y cubierto de sangre. Y sea lo que sea, Raúl, no es desagradecido. Recuerda sus deudas. Así que se agacha para levantar a Calan. —¡Vamos! —grita. —Tenemos que salir de aquí. Calan no contesta. Raúl le golpea en la cabeza con la culata de la pistola, le levanta y le arrastra hacia la terminal. —¡Vámonos todos! —grita sin dejar de andar. —Tenemos que tomar un avión. En la pista, el vuelo 211 de Aeroméxico lleva ya 15 minutos de retraso. Pero el vuelo espera. Los polis de Jalisco se quitan el uniforme. Debajo van vestidos de civil. Tiran sus armas en la acera y caminan con calma hacia la salida. Después los Barrera, los pandilleros supervivientes y los pistoleros profesionales entran en la terminal. Tienen que pasar por encima de los cadáveres para llegar. No sólo el de Pop Top y los de los dos pistolelos de Méndez, sino también de los seis transeúntes atrapados en el fuego cruzado. La terminal es un manicomio. La gente llora y grita. El personal médico intenta localizar a los heridos y el cardenal Antonucci se yergue en medio del caos y grita. —¡Calma! ¡Calma! ¿Qué ha pasado? ¿Alguien quiere decirme qué ha sucedido? Tiene miedo de ir a comprobarlo por sí mismo. Siente el estómago revuelto y siente que no es justo que se encuentre en esta tesitura. Todo lo que Escachi le había pedido era que se reuniera con parada. Nada más. Y ahora se encuentra con esa escena. Y no puede menos que experimentar un sentimiento de alivio y vergüenza cuando un joven pasa a su lado y le contesta. —Hemos acabado con Güero Méndez —le dice soñador. El tiburón ha acabado con Méndez. El grupo de los Barrera recorre con calma el pasillo en dirección a su vuelo y hace cola para entregar los billetes a la encargada de la puerta, como harían en cualquier otro vuelo. La encargada toma los billetes, les devuelve los pasajes de embarque, suben por la pasarela hasta encontrar el avión. Adán Barrera sigue cargando su bolsa con el acá dentro, pero es como cualquier otra pieza de equipaje, sobre todo porque va en primera clase. El único problema se presenta cuando Raúl llega a la puerta con el inconsciente cala encargado al hombro. —No puede subir así —dice la encargada con voz temblorosa. —Lleva su billete —contesta Raúl. —Pero primera clase —dice Raúl. Le entrega los billetes y sube por la pasarela. Localiza el asiento de Calán y lo deja caer. Después cubre su camisa manchada de sangre con una manta y dice a la estupefacta azafata. Se le fue la mano en la fiesta. Adán se sienta al lado de Fabián que tiene la vista puesta en el piloto. —¿A qué estamos esperando? —le pregunta. El piloto cierra la puerta de la cabina a su espalda. Cuando el avión aterriza, la policía del aeropuerto va a recibirles y les acompañan a través de una puerta trasera hasta los coches que aguardan. Y Raúl da una orden. —Dispersaos. No hace falta que se lo diga a Calán. Le dejan en su casa, donde se queda lo suficiente para ducharse, cambiarse la ropa ensangrentada, recoger algo de dinero y marcharse. Toma un taxi hasta el paso fronterizo de San Isidro y recorre el puente, de vuelta en Estados Unidos. Otro gringo borracho más que regresa de una juerga en la Avenida Revolución. Ha estado ausente nueve años. Ahora está de vuelta en el país donde, bajo el nombre de Sincalan, está buscado por conspiración para distribuir narcóticos, chantaje, extorsión y asesinato. Le da igual. Prefiere arriesgarse aquí que pasar un minuto más en México. De modo que cruza la frontera, sube al tranvía rojo del puente y se baja en el centro de San Diego. Tarda una hora y media en localizar una armería, en la esquina de la Cuarta Conjota, y compra una 22 en la trastienda, sin enseñar papeles. Después encuentra una licorería y compra una botella de whisky escocés. Va a un hotel de habitaciones individuales y alquila una habitación por una semana. Se encierra en la habitación y empieza a beber. Te perdono, es lo que el cura había dicho. Dios te perdona. Nora está en su dormitorio cuando oye la noticia. Está leyendo con la CNN como ruido de fondo cuando su oído capta las palabras. Cuando volvamos, la trágica muerte del sacerdote de mayor rango de México. Su corazón se detiene y nota cómo retumba su cabeza cuando marca el número de Juan, mientras contempla una serie eterna de anuncios publicitarios con la esperanza de que descuelgue el teléfono, de que no sea él, de que conteste al teléfono. Dios, por favor, no permitas que sea él. Pero cuando vuelven las noticias, ve una antigua foto de él en una mitad de la pantalla y la escena del aeropuerto en la otra. Y le ve tirado en el pavimento, pero no grita. Abre la boca, pero no logra emitir ningún sonido. En un día normal, el cruce de las plazas de Guadalajara está lleno de turistas, enamorados y transeúntes que pasean a mediodía. En un día normal, los muros de la catedral están bordeados de paradas donde los buhoneros venden cruces, tarjetas del rosario, modelos en plastilina de santos y milagros, diminutas esculturas de rodillas, codos y otras partes del cuerpo que la gente convencida de que ha sanado gracias a la oración deja en la catedral a modo de recuerdo. Pero hoy no es un día normal. Hoy es el funeral del cardenal Parada y las agujas gemelas de azulejos amarillos de la catedral se ciernen sobre una plaza abarrotada de fieles afligidos que hacen una cola sinuosa y esperan horas para desfilar ante el ataúd del cardenal mártir y rendirle homenaje. Han venido de todas partes de México. Muchos son tapatíos sofisticados, ataviados con trajes caros y vestidos elegantes, aunque de tonos apagados. Otros han venido del campo, campesinos con camisas y vestidos blancos recién lavados. Otros se han desplazado desde Culiacán y Badiraguato. Y estos hombres van vestidos de vaquero. Y muchos fueron bautizados por Parada. Él les dio la primera comunión, les casó, enterró a sus padres cuando sólo era un cura rural. Después están los burócratas del gobierno con trajes grises y negros. Y sacerdotes y obispos, con sus uniformes clericales y cientos de monjas con gran variedad de hábitos pertenecientes a sus respectivas órdenes. En un día normal la plaza bulle de sonidos, el veloz parloteo de las conversaciones mexicanas, los gritos de los buhoneros, la música de los mariachis. Pero hoy reina en la plaza un extraño silencio. Sólo se oye el murmullo de las plegarias y oscuros susurros acerca de conspiraciones. Porque muy pocos de los congregados creen en la explicación del gobierno sobre la muerte de Parada, que le confundieron con otro que los sicarios de los Barrera confundieron a Parada con Güero Méndez. Pero estas cosas se dicen entre susurros. Hoy es día de luto y los miles de personas que esperan con paciencia en la cola sinuosa para entrar luego en la catedral lo hacen en silencio o rezando en voz baja. Art Keller es uno de ellos. Cuantos más datos descubre sobre la muerte del padre Juan, más le preocupa. Parada iba en un marquis blanco, Méndez en un buic verde. Parada vestía sotana negra con una gran cruz sobre el pecho, que ha desaparecido. Méndez llevaba atuendo de vaquero chic de Sinaloa. ¿Cómo pudo alguien confundir a un hombre de un metro noventa, sesenta y dos años, pelo blanco con sotana y crucifijo, con un tipo rubio de metro setenta y cinco, vestido de narco vaquero? ¿Le dispararon a quemarropa? ¿Cómo pudo hacer eso un asesino avezado como Fabián Martínez? ¿Por qué había un avión esperando? ¿Cómo pudieron Adán, Raúl y sus pistoleros subir a bordo? ¿Cómo pudieron bajar en Tijuana y salir escoltados del aeropuerto? ¿Y por qué, tras decenas de testigos, testigos describieron a un hombre idéntico a Adán Barrera en el aeropuerto y en el avión? Un tal padre Rivera de Tijuana declaró que Adán Barrera fue el padrino de un bautizo celebrado en el mismo momento en que Parada era tiroteado. El cura hasta llegó a exhibir el certificado del bautizo con el nombre y la firma de Adán. ¿Y quién era el misterioso yanqui que una decena de testigos vieron acunar el cadáver de Parada, que subió al avión con los Barrera y desde entonces ha desaparecido del mapa? Art recita una rápida oración. Hay gente en la cola detrás de él y encuentra un asiento en la atestada catedral. El funeral es largo y emotivo. Una persona tras otra salen a hablar sobre la influencia del padre Juan en su vida y el sonido de los hoyozos resuena en el amplio espacio. La atmósfera es serena, dolorida, respetuosa, silenciosa. Hasta que el presidente se levanta para hablar. Tenía que estar presente, por supuesto, el presidente y todo el gabinete. Y un montón de funcionarios del gobierno. Y cuando se levanta y camina hacia el púlpito, un silencio expectante cae sobre la muchedumbre. El presidente carraspea y empieza. Un acto criminal ha terminado con la vida de un hombre bueno, decente y generoso. Y no puede continuar porque alguien grita entre la multitud. Justicia. Y otro le corea. Y luego otro, y al cabo de unos segundos miles de personas dentro de la catedral y otros miles fuera, empiezan a cantar. Justicia, justicia, justicia. Y el presidente retrocede del micrófono con una sonrisa de comprensión, mientras espera que cesen los cánticos. Pero no cesan. Justicia, justicia, justicia. Cada vez con mayor fuerza. Justicia, justicia, justicia. Y entonces la policía secreta empieza a ponerse nerviosa. Murmuran entre sí en sus pequeños micrófonos y auriculares. Pero es difícil hacerse oír sobre el cántico de justicia, justicia, justicia. Que va creciendo de intensidad. Hasta que dos nerviosos policías alejan al presidente del micrófono y lo sacan por una puerta lateral de la catedral. Y lo meten en su limusina blindada. Pero los gritos les siguen cuando el coche sale de la plaza. Justicia, justicia, justicia. Casi todos los funcionarios del gobierno ya se han marchado cuando Parada es enterrado en la catedral. Art no se había sumado a los cánticos, sino que permaneció sentado, asombrado al ver a la gente de la iglesia anunciar que ya estaba harta de tanta corrupción, plantar cara al poderoso líder de su país y exigir justicia. Y pensó, bien, la obtendréis si de mí depende. Se levanta para sumarse a la cola que desfila ante el ataúd. Escoge con cuidado su sitio. El pelo rubio de Nora Hayden está cubierto con un chal negro, su cuerpo envuelto en un vestido negro. Hasta así está hermosa. Se arrodilla a su lado, une las manos como si rezara y susurra. ¿Reza por su alma y se acuesta con su asesino? Ella no contesta. ¿Cómo puede vivir con su conciencia? Pregunta Art. Y luego se levanta. Se aleja de sus quedos sollozos. Por la mañana el jefe nacional de todo el PJF, el general Rodolfo León, vuela a Tijuana con 50 agentes de élite especialmente seleccionados. Y por la tarde ya se han dividido en escuadrones de seis agentes cada uno, armados hasta los dientes y preparados para combatir que peinan las calles de Colonia Chapultepec en suburbans y doxrams blindados. Por la noche han irrumpido en seis pisos francos de los Barrera, incluida la residencia personal de Raúl en Cacosur, donde han encontrado un alijo de AK-47, pistolas, granadas de fragmentación y dos mil cartuchos. En el enorme garaje descubren seis suburbans negros blindados. Al terminar la semana han detenido a 25 socios de los Barrera, confiscado más de 80 casas, almacenes y ranchos pertenecientes a los Barrera y Agüero Méndez, y detenido a diez policías de seguridad del aeropuerto que acompañaron a los Barrera cuando bajaron del vuelo 211. En Guadalajara, un escuadrón auténtico de la Policía Estatal de Jalisco se topa con un camión de mudanzas lleno de policías de Jalisco falsos y una persecución a través de la ciudad termina con dos de los polis falsos atrapados dentro de una casa, disparando contra más de 100 policías de Jalisco toda la noche hasta bien entrada la mañana, cuando uno muere y el otro se rinde. Pero no antes de que hayan conseguido abatir a dos policías auténticos y herido al jefe de la Fuerza de Policía Estatal. A la mañana siguiente, el presidente aparece ante las cámaras para proclamar su determinación de aplastar de una vez por todas a los cárteles de la droga y para anunciar que han descubierto, detenido, expulsado y llevarán a juicio a más de 70 agentes corruptos del PJF y que ofrece 5 millones de dólares de recompensa por cualquier información que conduzca a la captura de Adán y Raúl Barrera, así como de Güero Méndez, todos los cuales siguen en libertad y en paradero desconocido. Porque ni siquiera con el ejército, los federales y todas las policías estatales que peinan el país son capaces de encontrar a Güero, a Raúl o a Adán. Porque no están allí. Güero ha cruzado la frontera de Guatemala y los Barrera también han cruzado la frontera de Estados Unidos. Están viviendo en la joya. Fabián descubre a Flaco y a Soñador viviendo bajo el puente de la calle Laurel en Balboa Park. Los polis no los localizaron, pero Fabián recorrió de cabo a rabo el barrio y la gente le dijo cosas que no diría a la pasma. Se lo dicen porque saben que, si mienten a la policía, tal vez les darán la paliza y toda esa mierda. Pero si mienten a Fabián, les dará por el culo. Y esa es la cruda realidad. Una noche en que Flaco y Soñador están dormitando bajo el puente, Flaco siente que un zapato se clava en sus costillas y pega un bote, pensando que es un poli o un marica. Pero es Fabián. Mira a Fabián con sus grandes ojos porque tiene miedo de que el tiro vaya a meterle una bala entre ceja y ceja. Pero Fabián sonríe y golpea su pecho con el puño. «Hermanitos», dice, «es hora de demostrar que tenéis arrestos». «¿Qué quieres que hagamos?», pregunta Flaco. «Adán quiere que volváis a México», contesta Fabián. Explica que a los Barrera les están atribuyendo toda la responsabilidad de la muerte de aquel cura, que los federales les están presionando, irrumpiendo en sus pisos francos, deteniendo a gente y que la cosa no va a calmarse hasta que pillan a alguien implicado en el tiroteo. «Váis y os detienen», dice Fabián. «Y les decís la verdad, que íbamos a por Güero Méndez, que nos tendió una emboscada y que Fabián confundió a Parada con Güero y le mató por accidente. Nadie quería hacer daño a Parada». «Algo por el estilo». «No sé, tío», dice Soñador. «Escuchad», dice Fabián, «sois unos críos, no participasteis en el tiroteo. Solo os caerán unos años y entre tanto cuidaremos como reyes a vuestros familiares. Y cuando salgáis, encontraréis en el banco el respeto y el agradecimiento de Adán Barrera, acumulando intereses para vosotros». «Flaco, tu madre trabaja de camarera en un hotel, ¿verdad?» «Sí». «Dejará de hacerlo si demuestras tener arrestos», dice Fabián. «No sé», dice Soñador. «La poli mexicana». «Os diré una cosa. ¿Os acordáis de la recompensa por Güero?» «¿Aquellos cincuenta mil? Os lo dividís. Nos decís a quién hay que entregarlo y asunto concluido». Ambos dicen que el dinero vaya a parar a sus madres. Cuando se acercan a la frontera, las piernas de Flaco tiemblan tanto que tiene miedo de que Fabián se dé cuenta. Sus rodillas están entrechocando entre sí literalmente. Tiene los ojos anegados en lágrimas y no puede impedir que se derramen. Está avergonzado, aunque oye a Soñador sorber por la nariz en el asiento de atrás. Cuando están cerca del cruce, Fabián frena para que salgan. «Tenéis arrestos», dice. «Sois guerreros». Atraviesan inmigración y aduanas sin ningún problema y empiezan a caminar hacia el sur hasta entrar en la ciudad. Apenas han recorrido dos manzanas cuando unos focos les iluminan, les deslumbran, y los federales gritan y les dicen que levanten las manos. Y Flaco obedece. Entonces un poli le agarra, le tira al suelo y le exposa las manos a la espalda. Flaco está tirado en el suelo con la espalda arqueada de forma dolorosa, pero ese dolor no es nada comparado con el que experimenta después de que el federal le escupa en la cara y le dé una patada en la oreja con la punta de su bota de combate, como si le hubiera reventado el tímpano. El dolor estalla como fuegos artificiales dentro de la cabeza de Flaco. Después, desde muy lejos, oye una voz que le dice «Esto es sólo el principio, mi hijo. Apenas ha empezado». El teléfono de Nora suena y ella descuelga. Es Adán. «Quiero verte. Vete al infierno». «Fue un accidente», dice él. «Una equivocación. Dame la oportunidad de explicártelo, por favor». Ella quiere colgar, se detesta por no hacerlo y no lo hace. Accede a encontrarse con él aquella noche en la playa de la Joya Source, junto a la Torre Salvavidas 38. Le ve acercarse bajo la tenue luz de la torre. Da la impresión de que Nora está sola. «Sabes que he puesto mi vida en tus manos», dice Adán. «Si has llamado a la policía». «Era tu cura», dice ella. «Tu amigo». «Mi amigo». «¿Cómo pudiste?». Él niega con la cabeza. «Ni siquiera estaba allí. Estaba en un bautizo en Tijuana. Fue un accidente. Se cruzó». «Eso no es lo que dice la policía». «Méndez es el dueño de la policía». «Te odio, Adán. No digas eso, por favor». «Parece tan triste», piensa ella. «Sólo desesperado. Quiere creerle. «Júralo», dice. «Júrame que estás diciendo la verdad». «Lo juro». «Por la vida de tu hija». «No puede permitirse perderla». «Asiente». «Lo juro». Ella le estrecha en sus brazos. «Dios, Adán, me siento tan mal». «Lo sé». «Le quería». «Lo sé», dice Adán. «Yo también». Y lo más triste, piensa, es que es verdad». «Debe de ser un vertedero porque Flaco huele a basura. Y debe de ser por la mañana porque nota en la cara la tenue luz del sol, aunque a través de una capucha negra. Le han reventado un tímpano, pero puede oír las súplicas de Soñador. «Por favor, por favor, no, no, por favor». Suena un disparo y Flaco ya no oye a Soñador. Después Flaco siente que un cañón de pistola roza su cabeza, junto a su oído bueno. Describe pequeños círculos como si su poseedor quisiera asegurarse de que Flaco sabe lo que es. Y entonces oye que el percusor chasquea. Flaco chilla. Un clic seco. Flaco pierde el control. Su vejiga no aguanta más y siente la orina caliente que resbala por su pierna. Las rodillas ceden y cae al suelo retorciéndose como un gusano, intentando alejarse del cañón de la pistola. Y entonces oye que el percutor retrocede de nuevo. Otro clic seco y una voz. Tal vez la siguiente. «¿Eh, pequeño pendejo?». «Clic». Flaco se caga encima. Los federales gritan de alegría. «¡Dios, qué hedor! ¿Qué has estado comiendo, mierdita?». Flaco oye que el percutor retrocede de nuevo. La pistola ruge. Las balas se hunden en la tierra, al lado de su oído. «¡Levantadle!», ordena la voz. Pero los federales no quieren tocar al chico cubierto de mugre. Encuentran por fin una solución. Le quitan la capucha y la mordaza a Soñador y le obligan a despojar a Flaco de los pantalones y la ropa interior manchados. Y le dan un paño mojado para que limpie la mierda de su amigo. «Lo siento», murmura Flaco. «Lo siento». «No pasa nada». Después los meten en la parte posterior de una furgoneta y les conducen de vuelta a su celda. Les arrojan sobre un suelo de cemento, desnudo. Cierran la puerta con estrépito y les dejan a solas un rato. Los chicos lloran tumbados en el suelo. Una hora después un federal regresa y Flaco se pone a temblar de manera incontrolada. Pero el federal se limita a tirarles una libreta y un lápiz y les dice que se pongan a escribir. Su historia se publica en los periódicos al día siguiente. Confirmación de las sospechas del PJF sobre lo sucedido en el caso Parada. El cardenal fue víctima de una equivocación de identidad, asesinado porque miembros de una banda norteamericana le confundieron con Güero Méndez. El presidente vuelve a la televisión con el general León a su lado para anunciar que esta noticia no hace más que fortalecer la resolución de su administración de declarar una guerra sin cuartel contra los cárteles de la droga. No cesarán hasta castigar a esos asesinos y destruir a los narcotraficantes. La lengua de Flaco cuelga de su boca. Tiene la cara de un azul oscuro. Cuelga del cuello de la tubería de vapor que corre a lo largo del techo de su celda. Soñador cuelga a su lado. El forense regresa con el veredicto de doble suicidio. Los jóvenes no podían soportar la culpa de haber asesinado al cardenal Parada. El forense nunca entró en detalle sobre los golpes con fractura de hueso recibidos en la nuca. San Diego Art espera en el lado norteamericano de la frontera. El terreno aparece de un verde extraño en los prismáticos de visión nocturna. De todos modos es un territorio extraño, piensa. Tierra de nadie. La desolada extensión de colinas polvorientas y profundos cañones que hay entre Tijuana y San Diego. Cada noche se practica un juego siniestro aquí. Justo antes del ocaso, los aspirantes a mojados se congregan sobre el canal de drenaje seco que corre a lo largo de la frontera, a la espera de que oscurezca. Como si recibieran una señal, todos corren al unísono. Es un juego de cifras. Los ilegales saben que la patrulla de frontera solo puede detener a un número limitado, de modo que el resto cruzará para conseguir trabajos por debajo del salario mínimo, recogiendo fruta, lavando platos, trabajando en granjas. Pero esta noche el jaleo ya ha terminado y Art se ha asegurado de que la patrulla de fronteras esté lejos de este sector. Un desertor llega desde el otro lado y, si bien va a ser invitado del gobierno de Estados Unidos, no puede cruzar por ninguno de los puestos normales. Sería demasiado peligroso. Los Barrera tienen observadores que vigilan los puestos de control 24 horas al día, 7 días a la semana, y Art no puede correr el riesgo de que divisen a este hombre. Consulta su reloj y no le gusta lo que ve. Es la 1 y 10 y su hombre lleva un retraso de 10 minutos. Podría ser tan solo la dificultad de recorrer el traicionero terreno de noche. Su chico podría haberse extraviado en alguno de los numerosos cañones, o subido por la cresta equivocada, o... Deja de engañarte. Dice. Ramos le acompaña. Y Ramos conoce este territorio como si fuera su patio trasero. ¿Por qué lo es? Tal vez Ramos no consiguió convencerle y el tipo decidió seguir siendo fiel a los Barrera. Tal vez se ha acojonado, ha cambiado de opinión. O tal vez Ramos no logró llegar a tiempo y ahora yace en una cuneta con una bala en la cabeza. O un disparo en la boca, lo más probable, como le suele pasar a los soplones. Justo entonces ve la luz de una linterna parpadear tres veces. Hace parpadear la suya dos veces, quita el seguro de su revólver y se interna en el cañón. Linterna en una mano, la pistola en la otra. Al cabo de un minuto distingue dos figuras, una alta y gruesa, la otra baja y mucho más delgada. El cura tiene aspecto desdichado. No lleva sotana ni alzacuello, sino una sudadera Nike con capucha, vaqueros y zapatillas de deporte. Muy apropiado, piensa Art. Parece aterido y asustado. ¿Padre Rivera? Pregunta Art. Rivera asiente. Ramos le da una palmada en la espalda. Ánimo, padre, ha elegido bien. Los Barrera le habrían matado tarde o temprano. Eso era lo que querían que creyera, al menos. Fue Ramos, a instancias de Art, quien se encargó de abordarle. Encontró al cura corriendo como todas las mañanas. Se acercó a su lado y le preguntó si le gustaba respirar aire puro y si quería seguir respirándolo. Después le enseñó las fotos de algunos de los hombres que Raúl había torturado hasta la muerte y añadió en tono risueño que, como era cura y todo eso, quizás se limitarían a pegarle un tiro. Pero no pueden dejarle vivir, padre, le había dicho Ramos. Sabe demasiado. Miserable, mentiroso, lameculos. Puedo salvarle, no obstante, añadió Ramos, cuando el hombre se puso a llorar. Pero tiene que ser pronto, esta noche, y tendrá que confiar en mí. Tiene razón, dice Art. Cabecea en dirección a Ramos y si los ojos de un hombre pueden sonreír satisfechos, los ojos de Ramos están sonriendo satisfechos. Adiós, viejo, le dice Ramos a Art. Adiós, viejo amigo. Art toma a Rivera por la muñeca y le guía con dulzura hacia su vehículo. El cura deja que le conduzca como a un niño. Chalino Guzmán, alias El Verde, patrón del cártel de Sonora, llega a su restaurante favorito de Ciudad Juárez para desayunar. Va cada mañana para tomar sus huevos rancheros con tortillas de harina. Y si no fuera por las características botas de piel de lagarto verdes, cualquiera diría que es un granjero más que apenas vive de una tierra roja calcinada por el sol. Pero los camareros saben quién es. Le conducen hasta su mesa habitual en el patio y le llevan café y el periódico de la mañana. Y sacan termos con café a sus sicarios que esperan en coches aparcados delante del restaurante. Justo al otro lado de la frontera se encuentra la ciudad tejana de El Paso, a través de la cual El Verde pasa toneladas de cocaína, marihuana y algo de heroína. Se sienta y mira el periódico. No sabe leer, pero finge que sí, y en cualquier caso le gusta mirar las fotos. Mira por encima del periódico y ve que uno de sus sicarios se acerca a un Ford Bronco aparcado delante para decirle que se mueva. El Verde se enfada un poco. Casi todos los residentes conocen las normas de esta hora de la mañana. Debe de ser un forastero, piensa, mientras el sicario llama con los nudillos a la ventanilla. Entonces la bomba estalla y hace pedazos al verde. Don Francisco Unzueta, alias García Abrego, jefe del cártel del Golfo y patrón de la Federación, cabalga un corcel de color tostado con crin y cola blancas al frente del desfile del festival anual de su pequeño pueblo de Coquimatlán. El corcel trota, sus cascos repiquetean sobre los adoquines de la estrecha calle, y él va vestido de vaquero, tal como corresponde al patrón del pueblo. Describe un arco con su sombrero enjollado para contestar a los vítores. Desde luego que le vitorean. Don Francisco ha construido la clínica del pueblo, la escuela, el patio de recreo. Incluso pagó el aire acondicionado de la nueva comisaría de policía. Sonríe a la gente y agradece elegantemente su gratitud y amor. Reconoce a algunos individuos de entre la multitud y procura saludar a los niños. No ve el cañón de una ametralladora M60 que asoma por la ventana de un segundo piso. La primera ráfaga de balas calibre 50 se lleva su sonrisa, junto con el resto de la cara. La segunda le destroza el pecho. El caballo relincha de terror. Se encabrita y corcovea. La mano muerta de ábrego continúa sujetando las riendas. Mario Aburto, un mecánico de 23 años, espera entre la inmensa multitud aquel día, en el barrio pobre de Lomas Taurinas, cerca del aeropuerto de Tijuana. Lomas Taurinas es una colonia de cabañas y chozas improvisadas, en una cañada de las montañas desnudas y largosas que flaquean el lado este de Tijuana. En Lomas Taurinas, cuando no te estás atragantando con el polvo, estás resbalando en el barro que desciende desde las colinas erosionadas y a veces se lleva las chozas con él. Hasta hace poco, el agua corriente significaba que construías tu choza sobre uno de los miles de riachuelos, agua que corre literalmente a través de tu casa. Pero la colonia recibió en fecha reciente cañerías de agua y electricidad como recompensa a su lealtad al PRI. De todos modos, gran parte del suelo embarrado es una cloaca abierta al aire libre y un vertedero que poco a poco se va llenando. Luis Donaldo Colosio está flanqueado por 15 soldados de paisano del Estado Mayor, los guardaespaldas del presidente. Un escuadrón especial de expolicías de Tijuana, contratados para fortalecer la seguridad en las paradas de la campaña electoral, se haya diseminado entre la muchedumbre. El candidato habla desde un camión de mudanzas aparcado en una especie de anfiteatro natural, situado en el fondo de la cañada. Ramos vigila desde la pendiente, con sus hombres apostados en diferentes puntos del anfiteatro. Es una tarea difícil, la multitud es numerosa, estridente y fluida como barro. La gente se había apiñado alrededor del Chevy Blazer rojo cuando avanzó poco a poco por una calle hasta entrar en el barrio. Y le preocupa a Ramos que ocurra lo mismo cuando Colosio se marche. Se va a armar un pollo, dice para sí. Pero Colosio no vuelve al coche cuando termina el discurso. En cambio, decide ir a pie. Nadar entre la gente, como dice él. ¿Qué va a hacer qué? Grita Ramos por la radio al general Reyes, el jefe de la Guardia del Ejército. Ir a pie. Está loco. Es lo que él quiere. Si hace eso no podremos protegerle, dice Ramos. Reyes es miembro del Estado Mayor mexicano y segundo de a bordo de la Guardia Personal del presidente. No va a aceptar órdenes de un piojoso poli de Tijuana. Su trabajo no es protegerle, resopla. Nosotros somos los responsables. Colosio escucha la conversación. ¿Desde cuándo necesito protección del pueblo? Pregunta. Ramos ve impotente cómo Colosio se zambulle en un mar de gente. La cabeza alta, la cabeza alta, grita por radio a sus hombres, pero sabe que pueden hacer poca cosa. Aunque sus hombres son estupendos tiradores, apenas pueden ver a Colosio entre la muchedumbre y mucho menos abatir a un pobre asesino. No solo no pueden ver, sino que apenas pueden oír, pues los altavoces montados sobre el camión empiezan a emitir a toda pastilla cumbias de baja. Ramos no oye el disparo. Apenas ve a Mario Aburto abrirse paso entre los guardaespaldas, agarrar a Colosio por el hombro derecho, apoyar la pistola del 38 contra su sien derecha y apretar el gatillo. Ramos empieza a bajar mientras se desata el caos. Algunas personas se apoderan de Aburto y empiezan a golpearle. El general Reyes toma al caído Colosio en sus brazos y lo lleva hasta un coche. Uno de sus hombres, un comandante de Paisano, agarra a Aburto del cuello de la camisa y lo arrastra a través de la multitud. La sangre mancha el cuello del mayor cuando alguien golpea con una piedra a Aburto en la cabeza. Pero el escuadrón del Estado Mayor rodea al mayor como los defensores rodean a un corredor en un partido de rugby. Se abre paso por la fuerza entre la muchedumbre y mete al asesino en un suburbán negro. Mientras Ramos avanza hacia el suburbán, ve que una ambulancia ha conseguido llegar y ve que Reyes y sus hombres introducen a Colosio en la parte trasera. Es entonces cuando Ramos ve la segunda herida en el costado izquierdo de Colosio. Le han disparado dos veces, no una. La sirena de ambulancia aúlla mientras se aleja. El suburbán negro se dispone a seguirla pero Ramos alza a esposa y apunta al comandante sentado en el asiento delantero. Policía de Tijuana, grita. Identifíquese. Estado Mayor, no se entrometa, grita el comandante. Desenfunda la pistola. Una mala idea. Doce rifles de la policía de Tijuana apuntan a su cabeza. Ramos se acerca al coche por el lado del pasajero. Ve al presunto asesino en el suelo del asiento trasero entre tres soldados de paisano que le están dando puñetazos y patadas. Ramos mira al comandante. Abra la puerta. Voy a subir. Y una mierda. Quiero que ese hombre llegue vivo a la comisaría de policía. No es asunto suyo. No se entrometa. Ramos se vuelve hacia sus hombres. Si el coche se mueve, matadles. Levanta a esposa y destroza con la culata la ventanilla del pasajero. Mientras el comandante se agacha, Ramos introduce la mano. Abre la puerta y sube. Tiene apuntado el cañón de esposa al estómago del comandante. El comandante tiene apuntada su pistola a la cara de Ramos. ¿Qué pasa? Pregunta el comandante. ¿Cree que soy Jack Ruby? Solo estoy comprobando que no. Quiero que este hombre llegue vivo a la comisaría de policía. Vamos a llevarle al cuartel general de la policía federal. Dice el comandante. Mientras llegue vivo. Repite Ramos. El comandante baja la pistola. Vámonos. Ordena al conductor. Una muchedumbre llega al Hospital General de Tijuana antes que la ambulancia de Colosio. La gente llorosa se ha congregado en la escalinata. Solloza grita el nombre de Colosio y exhibe su foto. La ambulancia entra a Colosio por la puerta de atrás y le conducen a un quirófano. Un helicóptero ha aterrizado en la calle, con los rotores girando, dispuesto a transportar al hombre herido a un centro especial que hay en San Diego, al otro lado de la frontera, el cual nunca llega a utilizarse. Colosio ha fallecido. Bobby. Se parece demasiado a Bobby, piensa Art. El pistolero solitario, el chiflado enajenado, aislado. Las dos heridas, una en la sien derecha, otra en el costado izquierdo. ¿Cómo lo hizo Aburto? Pregunta a Sagh. ¿Dispara a bocajarro a la sien derecha de Colosio y después otra vez en el lado izquierdo del estómago? ¿Cómo? Igual que Robert F. Kennedy, contesta Sagh. La víctima se da la vuelta cuando le alcanza la primera bala. Sagh lo demuestra. Echa la cabeza hacia atrás con brusquedad y gira a la derecha mientras cae al suelo. Eso está muy bien, dice Art, solo que la trayectoria de las balas ha llegado de direcciones opuestas. Ah, ya estamos. De acuerdo, dice Art. Hacemos una redada en el túnel de Güero y está relacionado con los hermanos Fuentes, que son grandes partidarios de Colosio. Después Colosio va a Tijuana, territorio de los hermanos Barrera, y lo matan. Dime que estoy loco, Sagh. No creo que estés loco, dice Sagh, pero creo que estás obsesionado con los Barrera desde... Calla. Clava la vista en la mesa. Art termina por él. Desde que asesinaron a Ernie. Sí. ¿Y tú no? Sí, admite Sagh. Quiero cargarmelos a todos, a los Barrera y a Méndez. Pero jefe, en algún momento... O sea, en algún momento tienes que dejarlo correr. Tiene razón, piensa Art. Claro que tiene razón. Y me gustaría dejarlo correr. Pero querer y poder son dos cosas muy diferentes. Y dejar correr esta obsesión con los Barrera, como dice Art, es algo que no puedo hacer. Voy a decirte una cosa. Cuando las cosas se calmen, descubriremos que los Barrera estaban detrás de esto. No me cabe la menor duda. Güero Méndez está tendido en una camilla en un hospital privado, donde tres de los mejores cirujanos plásticos de México están preparados para darle una cara nueva. Una cara nueva, piensa, pelo teñido, un nombre nuevo, y podré reanudar mi guerra contra los Barrera. Una guerra que ganará sin duda con el nuevo presidente de su lado. Se recuesta sobre la almohada cuando la enfermera le prepara. ¿Está preparado para dormir? Pregunta. Asiente. Preparado para dormir y para despertar, convertido en un hombre nuevo. La mujer coge una jeringa, quita el taponcito de goma y apoya la aguja contra una vena de su brazo. Y después empuja el émbalo. Le acaricia la cara mientras la droga empieza a surtir efecto. Colosio ha muerto, dice entonces en voz baja. ¿Qué ha dicho? Tengo un mensaje de Adán Barrera. Su hombre, Colosio, ha muerto. Güero intenta levantarse, pero su cuerpo no obedece a su mente. Esto se llama dormicum, dice la enfermera. Una dosis masiva podría llamarse inyección letal. Esta vez, cuando sus ojos se cierren, no volverán a abrirse. Güero intenta chillar, pero su boca no emite ningún sonido. Lucha por mantenerse despierto, pero nota que se le escapa todo, la conciencia, la vida. Forcejea con las correas, intenta liberar una mano para quitarse la mascarilla y pedir auxilio. Pero sus músculos no responden. Ni siquiera su cuello gira para negar con la cabeza. No, 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 mientras su vida se le escapa. Los Barrera dicen que se pudra en el infierno. Oye decir a la enfermera como desde una distancia infinita. Dos guardias empujan un carrito de la lavandería lleno de sábanas y mantas limpias hasta la suite de celdas de Miguel Ángel Barrera, en la prisión de Almoloya. Tío se sube. Los guardias le cubren con una sábana y le sacan del edificio, cruzan los patios y salen por la puerta. Así de sencillo, así de fácil. Tal como estaba prometido. Miguel Ángel baja del carrito y camina hasta una furgoneta que lo aguarda. Doce horas después vive retirado en Venezuela. Tres días antes de Navidad Adán se arrodilla ante el cartenal Antonucci en su estudio privado de Ciudad de México. El hombre más buscado de México, oye recitar al nuncio papal en latín, la absolución para él y para Raúl por su papel involuntario en la muerte accidental del cardenal Juan Ocampo Parada. Antonucci no le absuelve de los asesinatos del Verde, Abrego, Colosio y Méndez, piensa Adán, pero el gobierno sí, por anticipado. Todo a cambio de asesinar a Parada. Si mató a su enemigo, había insistido Adán, tienen que dejar que maté al mío. Todo ha terminado, piensa Adán, Méndez ha muerto, la guerra ha concluido, tío ha huido de la prisión y yo soy el nuevo patrón. El gobierno mexicano acaba de devolver a la Santa Iglesia Católica todo su pleno rango real. Un maletín repleto de información acusadora ha pasado de las manos de Adán a las de algunos ministros del gobierno. Adán abona la habitación con una nueva alma oficialmente limpia. Favor con favor se paga. La víspera de Año Nuevo, Nora vuelve a casa después de cenar con Halle y Saxon. Se marchó incluso antes de que descorcharan las botellas de champán. No está de humor para fiestas. Las vacaciones han sido deprimentes. Es la primera Navidad en nueve años que no pasa con Juan. Introduce la llave en la puerta y la abre. Y cuando entra, una mano le tapa la boca. Busca en el bolso el aerosol de pimienta pero le arrebatan el bolso de la mano. No voy a hacerle daño, dice Art. No grite. Aleja poco a poco la mano de su boca. Ella se vuelve y le abofetea. Voy a llamar a la policía, dice. Yo soy la policía. Voy a llamar a la policía de verdad. Se dirige al teléfono y empieza a marcar. Tiene derecho a permanecer en silencio, dice Art. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada contra usted en un... Nora cuelga el teléfono. Eso está mejor. ¿Qué quiere? Quiero que vea algo. No tiene ni idea de las veces que he oído eso. Art saca un vídeo del bolsillo de la chaqueta. ¿Tiene reproductor de vídeo? Nora ríe. ¿Vídeos de aficionado? Fantástico. ¿Son de usted? ¿Quiere impresionarme o son de mí? Primero amenazas, ahora chantaje. Permíteme decirte algo, cariño. He visto cientos y salgo muy bien en las cintas. Abre un armario y le enseña el televisor y el vídeo. Si esto te pone cachondo... Art introduce la cinta. Siéntese. Estoy bien, gracias. He dicho que se siente. Ah, es por la fuerza. Nora se sienta en el sofá. ¿Contento? ¿Excitado? ¿Excitado? Mire. Nora sonríe con suficiencia cuando empieza la cinta, pero la sonrisa desaparece cuando ve en la pantalla la imagen de un joven sacerdote. Está sentado en una silla metálica plegable, detrás de una mesa metálica. Al pie de la pantalla una franja indica la fecha y la hora. ¿Qué es esto? Pregunta. El padre Esteban Rivera, contesta Keller, el cura párroco de Adán. Oye la voz de Art al fondo haciendo preguntas. Su corazón da un vuelco mientras escucha. ¿Recuerda dónde estaba el 24 de mayo de 1994? Sí. Estaba bautizando a un niño, ¿verdad? Sí. ¿En su iglesia de Tijuana? Sí. Eche un vistazo a este documento. Nora ve que una mano desliza un papel sobre la mesa hacia el cura. Lo recoge, lo mira y lo vuelve a dejar sobre la mesa. ¿Lo reconoce? Sí. ¿Qué es? Una fe de bautismo. Adán Barrera aparece mencionado como padrino. ¿Lo ve? Sí. Anotó a Adán Barrera como padrino e indicó que estuvo presente durante el bautizo, ¿verdad? Sí, lo hice. Pero no es verdad, ¿eh? Nora es incapaz de respirar durante la larga pausa mientras Rivera medita sobre la respuesta. No. Se le revuelve el estómago. ¿Mintió sobre eso? Sí, y estoy avergonzado. ¿Quién le pidió declarar que Adán estaba presente? Él. ¿Es esa su firma? Sí. ¿Cuándo firmó eso? Una semana antes. Nora se inclina hacia adelante y apoya la cabeza entre las rodillas. ¿Sabe dónde estuvo Adán ese día? No. Pero nosotros sí, ¿verdad? Dice Art a Nora. Se levanta, saca la cinta del aparato y la devuelve a su bolsillo. ¡Feliz año nuevo, señorita Hayden! Nora no levanta la vista cuando Art sale. El día de año nuevo, Art se levanta con el sonido del televisor y una resaca descomunal. Debí de dejarla encendida anoche, piensa. La cierra en el cuarto de baño. Toma un par de aspirinas y engulle un gran vaso de agua. Entra en la cocina y prepara café. Abre la puerta mientras hierve y recoge el diario del pasillo. Se lleva el periódico y el café a la mesa de la sala de estar del desnudo apartamento y se sienta. Hace un día diáfano de invierno y va el puerto de San Diego a unas manzanas de distancia. Y al otro lado, México. Adiós a 1994, piensa. Un año, cabrón. Que 1995 sea mejor. Más invitados en la reunión de los muertos de anoche, los de siempre, y ahora el padre Juan, sacrificado en la cruz de fuego que yo creé, intentando hacer las paces en la guerra que yo inicié. Se llevó gente consigo, además. Chavales, dos pandilleros de San Diego, hijos de mi propio barrio. Todos vinieron a despedir el año. Menuda fiesta. Mira la primera plana del periódico y observa, sin mucho interés, que el tircán entra en vigor hoy. Bien, felicidades a todo el mundo, piensa. El mercado libre florecerá. Las fábricas brotarán como setas justo al otro lado de la frontera. Y obreros mexicanos mal pagados fabricarán nuestras zapatillas de tenis, nuestra ropa de diseño, nuestras neveras y aparatos electrodomésticos a precios que podamos permitirnos. Todos nos engordaremos y seremos felices. ¿Y qué es un cura muerto comparado con esto? Bien, me alegro de que todos tengáis vuestro tratado, piensa. Pero yo, desde luego, no lo he firmado. Cuarta parte. Camino de Ensenada. Diez. El Golden West. All the federal sail. They could have at him and they. They only let him go so long. Out of kidneys, I suppose. Tony's Van Sant. Pancho and Lefty. San Diego, 1996. La luz del sol es sucia. Se filtra a través de una ventana manchada y unas mugrientas y rotas persianas. Se introduce en la habitación de Callan como un gas nocivo, enfermizo y amarillo. Enfermizo y amarillo también son palabras que describen a Callan. Enfermizo, amarillo, sudoroso, fétido. Yace retorcido entre las sábanas que no se han cambiado durante semanas, mientras sus poros intentan, sin éxito, expulsar el alcohol. Costras de saliva seca en las comisuras de la boca entreabierta. Y su cerebro trata desesperadamente de ordenar los fragmentos de las pesadillas de la realidad emergente. El débil sol llega a sus párpados y se abren. Otro día en el paraíso. Mierda. De hecho, casi se alegra de despertar. Los sueños eran malos, agravados por el alcohol. Casi espera ver sangre en la cama porque sus sueños son encarnados. La sangre fluye a través de ellos como un río y empalma una pesadilla con otra. La realidad tampoco es mucho mejor. Parpadea varias veces, comprueba que está despierto. Baja poco a poco las piernas que le duelen a causa de la concentración de ácido láctico al suelo. Se queda sentado unos segundos, sopesa la posibilidad de volver a acostarse y después coge el paquete de cigarrillos de la mesita de noche. Se lleva un cigarrillo a la boca, busca el encendedor y acerca la llama al extremo del cigarrillo. Una profunda calada, una tos entrecortada y se siente mejor. Lo que necesita ahora es una copa. Algo que le abra los ojos. Baja la vista y ve la pinta de Seagrams a sus pies. Puta mierda. Cada vez sucede con más frecuencia. Todas las noches te acabas la puta botella y no dejas nada para la mañana. Ni el más ínfimo rayo de sol líquido ambarino. Lo cual significa que tendrás que levantarte. Levantarte, vestirte y salir a tomar un trago. En otro tiempo, tampoco parece que haga tanto, se despertaba con resaca y lo que necesitaba era un café. En los primeros tiempos de aquellos primeros tiempos salía al pequeño restaurante de la cuarta avenida. Se tomaba aquella primera taza que aliviaba el dolor de cabeza y tal vez desayunaba algo. Patatas, huevos y tostadas grasientas. El especial. Después dejó de desayunar. Sólo le entraba el café. Y luego en algún momento, en algún momento del lento y vagabundo río que es la borrachera prolongada, descubrió que ya no era el café lo que deseaba en la espantosa primera hora de la mañana, sino más licor. Se pone en pie. Le crujen las rodillas. Le duele la espalda de dormir tanto rato en la misma postura. Entra en el cuarto de baño arrastrando los pies. Un lavabo, un váter y una ducha amontonados en lo que había sido un armario. Un borde de metal, delgado e insuficiente, separa la ducha del suelo. De modo que, cuando aún se duchaba con regularidad, y paga cada semana una cantidad considerable por el cuarto de baño privado, porque no quería compartir el baño común que hay al final del pasillo con los psicóticos babeantes, los viejos casos de sífilis y las reinonas alcoholizadas, el agua siempre se salía e inundaba el viejo suelo de baldosas manchadas. O atravesaba la delgada cortina de plástico con las flores desteñidas pintadas. Ahora ya no se ducha mucho. Piensa en hacerlo, pero se le antoja que es demasiado trabajo, y de todos modos la botella de champú está casi vacía. El champú restante solidificado y pegado al fondo de la botella, y supone un esfuerzo mental excesivo ir a long drugs y comprar otra. Tampoco le gusta estar en compañía de tanta gente, al menos de civiles. Un delgado fragmento de jabón sobrevive en el suelo de la ducha, y otra diminuta pastilla de jabón antiséptico, proporcionada por el hotel junto con la delgada toalla, descansa sobre el lavabo. Se moja un poco la cara. No se mira en el espejo, pero éste a él sí. Tiene la cara hinchada y amarillenta, con el pelo grasiento largo hasta los hombros, la barba enmarañada. Estoy empezando a parecer, piensa Callan, el típico alcohólico y junkie del lamp. Bien, mierda, ¿por qué no? Salvo porque voy al cajero automático y siempre saco dinero, soy como cualquier alcohólico y junkie del lamp. Se cepilla los dientes, hasta eso llega. No puede soportar el sabor rancio a vómito y whisky de su boca. Le produce más arcadas, así que se lava los dientes y mea. No tiene que vestirse, porque lleva puesto lo que llevaba antes de perder el conocimiento, tejanos negros y camiseta negra. Pero tiene que calzarse, lo cual significa sentarse en la cama, agacharse, y cuando acabe de anudarse sus zapatillas de baloncesto negras Chuck Taylor, sin calcetines, casi siente ganas de volver a la cama. Pero son las once de la mañana. Hora de ponerse en marcha, de tomar esa copa. Saca la veintidós de debajo de la almohada, la embute en la parte posterior de la cintura bajo la camiseta varias tallas más grande, busca la llave y sale. El pasillo apesta, sobre todo a Lissol, que la dirección esparce a destajo como si fueran a Palm, con la intención de matar los aromas persistentes a orina, vómitos y mierda y viejos agonizantes. De matar los gérmenes, en cualquier caso. Es una batalla constante y perdida, como este lugar, piensa Callan, mientras oprime el botón del único y traqueteante ascensor. Una batalla constante y perdida. El Hotel Golden West. Alojamiento de habitaciones individuales. La última parada antes del cartón en la calle o la losa del forense. Porque el Hotel Golden West transforma cheques de la asistencia social, cheques de la inseguridad social, cheques del paro, cheques de invalidez, en alquileres de habitaciones. Pero en cuanto los cheques se acaban, te conviertes en una mierda. Lo siento, chicos. A la puta calle. El cartón. La losa. Algunos afortunados mueren en sus habitaciones. No han pagado el alquiler o el olor de la descomposición se cuela por debajo de la puerta y al final se impone al lisol. Y un reticente empleado se tapa la nariz con un pañuelo y gira la llave maestra. Después hace la llamada y la ambulancia realiza su lento y acostumbrado trayecto hasta el hotel y sacan a otro tipo en camilla para el último viaje, porque su sol se ha puesto por fin sobre el Hotel Golden West. No todos son borrachuzos. Algún turista europeo se deja caer por aquí, atraído por el precio en el caro San Diego. Se aloja una semana y se larga. O el jovencito norteamericano que se cree el siguiente Jack Kerouac. O el nuevo Tom Wait, fascinado por su sordidez extrema hasta que le roban la mochila de la habitación, con el disman y todo su dinero, le atracan en la calle, o uno de los veteranos intenta incularle en el baño común. Entonces el aspirante a Hippie llama a mamá y ella le da el número de su tarjeta de crédito a la recepción para sacar a su niñito de allí, pero ya ha visto una parte de Estados Unidos que de lo contrario jamás habría conocido. Pero la clientela se compone sobre todo de viejos, borrachos y psicóticos de toda la vida, que se reúnen como cuervos en sillas destrozadas delante del televisor del vestíbulo. Balbucean sus propios diálogos, discuten por el canal, se han producido apuñalamientos, incluso víctimas mortales, por los casos de Rockford o la isla de Gilligan. Mierda. Se han producido apuñalamientos por Ginger comparada con Mary Ann. O se limitan a mascullar monólogos internos de escenas reales o imaginarias que tienen lugar en su cerebro. Batallas constantes y perdidas. Callan no tiene por qué vivir aquí. Tiene dinero, podría vivir mejor. Pero elige este lugar. Llámalo penitencia, purgatorio, lo que quieras. Este es el lugar donde se entrega a su autocastigo. Se trinca cantidades inhumanas de alcohol, autoinyección letal, suda por las noches, vomita sangre, chilla en sueños, muere cada noche y vuelta a empezar de nuevo por la mañana. Te perdono. Dios te perdona. ¿Por qué tuvo que decir eso el cura? Después del puto tiroteo de Guadalajara, Callan se dirigió a San Diego, se alojó en el Hotel Golden West y empezó a beber. Un año y medio después sigue ahí. Un buen decorado para odiarse a sí mismo. Le gusta. Llega el ascensor, quejoso como un cansado camarero del servicio de habitaciones. Callan abre la puerta y oprime el botón que hay debajo de la desteñida B. La puerta de rejilla se cierra como si fuera una celda y el ascensor desciende entre crujidos. Callan se alegra de ser el único ocupante. No hay ningún turista francés que lo atosique con petates, ningún universitario dispuesto a descubrir Estados Unidos que le golpee con la mochila, ningún borracho apestoso. Mierda, piensa Callan. El borracho apestoso soy yo. Da igual. Al recepcionista le cae bien Callan. No tiene nada en su contra. El tipo, extraño y joven, para el Golden West, paga en metálico y por adelantado. Es tranquilo y no se queja. Y aquella noche, cuando estaba esperando el ascensor y aquel atracador amenazó con una navaja al empleado, este chico le miró y lo derribó. Borracho como una cuba y derribó al atracador de un puñetazo. Y después volvió a pedir educadamente la llave. Así que al recepcionista le cae bien Callan. Sí, el hombre siempre está borracho, pero es un borracho tranquilo, que no causa problemas. Y eso es lo máximo que puedes pedir. Así que dice hola a Callan cuando deja su llave. Callan murmura un hola y sale por la puerta. El sol le golpea como un puñetazo en el pecho. De la oscuridad a la luz, tal cual. Deslumbrado, se queda quieto y entorna los ojos un momento. No está acostumbrado. En Nueva York nunca hacía este sol. Tiene la impresión de que siempre hace sol en el puto San Diego. San Diego, deberían llamarlo. Daría su hemisferio cerebral izquierdo por un día de lluvia. Adapta sus ojos a la luz y entra en el Cashlamp District. En otro tiempo era un barrio peligroso y chabacano, lleno de garitos de striptease, salas de porno y hoteles de habitaciones individuales. La típica zona centro en declive. Después los hoteles destartalados empezaron a ceder sitio a edificios de apartamentos cuando llegó el aburquesamiento y se puso de moda vivir en el Lamp. De modo que tienes un restaurante exclusivo al lado de un local porno. Un club a la última delante de un hotel de habitaciones individuales. Un edificio de apartamentos con cafetería en la planta baja, junto a un edificio ruinoso con borrachuzos en el sótano y yonkis en el tejado. El aburquesamiento está ganado. Pues claro, el dinero siempre gana y el Lamp está empezando a convertirse en un parque temático yuppie. Aún aguantan algunos hoteles de habitaciones individuales, un par de locales porno, unos pocos bares cutres, pero el proceso es irreversible. Porque las cadenas han iniciado la invasión. Los Starbucks, los Gap, Cines Edwards... El Lamp empieza a parecerse a todo lo demás y los locales porno, los bares cutres y los hoteles de habitaciones individuales parecen indios borrachos que merodean en el aparcamiento del comercio norteamericano. Pero Callan no piensa en todo eso. Sólo piensa en ese trago y sus pies le conducen hasta uno de los antiguos supervivientes. Un bar estrecho y oscuro cuyo nombre desconoce. El letrero se borró hace mucho tiempo, encajado entre el último laundromat del barrio y una galería de arte. Está oscuro, como debe ser. Es un bar de bebedores empedernidos, nada de aficionados o diletantes. Y hay una docena o más en este momento, la mayoría hombres, que se tambalean en la barra y en los reservados de la pared del fondo. La gente no entra aquí a entablar relaciones sociales, a hablar de deportes o de política o a catar whiskeys estupendos. Entran a emborracharse y a continuar borrachos mientras se lo permitan sus bolsillos y sus hígados. Algunos alzan la vista con osquedad cuando Callan abre la puerta y deja que un rayo de sol perfore la oscuridad. La puerta se cierra deprisa y todos vuelven a clavar la vista en su vaso. Mientras Callan entra, se acomoda en un taburete ante la barra y pide. Bien, todos no. Hay un tío en un extremo de la barra que sigue mirando subrepticiamente por encima de su whisky. Un tipo pequeño, un tipo viejo con cara de querubín y la cabeza poblada de pelo plateado. Parece un duende subido sobre una seta en lugar del taburete de un bar. Y sus ojos parpadean de sorpresa cuando reconoce al hombre que acaba de entrar en el bar. Se sienta y pide dos cervezas con un chupito de whisky. Han pasado veinte años desde que vio por última vez a este hombre en el Paflifei de la cocina del infierno, cuando este hombre, un crío en realidad, sacó una pistola de la región lumbar y le metió dos balazos a Eddie, carnicero fril. Mickey hasta se acuerda de la música que sonaba. Recuerda que había cargado la máquina de discos con versiones de Moonriver porque quería escuchar la canción el máximo número de veces posible, antes de ir a Chirona de nuevo. Recuerda haberle dicho a este hombre —sí, no cabe duda de que es él, incluso con el mismo bulto en la región lumbar donde lleva la pistola— que tirara el arma al río Hudson. Mickey nunca volvió a ver al chico hasta este momento, pero se enteró del resto de la historia acerca de que este chico —¿cómo se llama?— derrocó a Matty Seaham y se convirtió en uno de los reyes de la cocina del infierno. De que él y su amigo se convirtieron en los reyes de la cocina del infierno. De que él y su amigo hicieron las paces con la familia Chimino y se convirtieron en pistoleros de Vic Pauli Calabrese. Y de que, si los rumores son ciertos, había abatido a Vic Pauli delante del Spark Stick House justo antes de Navidad. —Callan —piensa el viejo—, sin Callan. —Bien, te he reconocido, sin Callan, pero da la impresión de que tú a mí no. Lo cual está bien, está bien. Mickey Haggerty termina su bebida, baja del taburete y se encamina hacia una cabina telefónica. Sabe que alguien estará muy interesado en averiguar que sin Callan está en un bar del gas lamp. —Tiene que ser delirium tremens. De todos modos, Callan busca su pistola. Pero tiene que ser delirium tremens, aquí al menos, porque no existe otra explicación de que esté viendo a Vic Pichis y a O'Bob al lado de su cama del Golden West, apuntándole con las armas. Ve las balas en las recámaras, brillantes y letales, hermosas y plateadas, en las que se refleja la luz de la farola de la calle, la falsa lámpara de gas que la persiana rota no puede tapar. El neón rojo del local porno de enfrente destella como una alarma. Demasiado tarde. —Si esto no es delirium tremens, ya estoy muerto —pienza Callan. Pero de todos modos empieza a sacar la pistola de debajo de la almohada. Se los llevará con él. —No lo hagas, puto irlandés —gruñe una voz. La mano de Callan se queda petrificada. ¿Es un sueño de borracho o la realidad? ¿De veras están Vic Pichis y a O'Bob en su habitación, apuntándole con sus armas? Y si van a disparar, ¿por qué no lo hacen? Dicen que si mueres en sueños, mueres en vida. Pero a veces cuesta diferenciar entre los vivos y los muertos. Lo último que recuerda es haberse trincado cervezas con whisky en el bar. Ahora se despierta, más o menos, y podría estar vivo o podría estar muerto. O está de vuelta en la cocina y los últimos nueve años han sido un sueño. Vic Pichis ríe. —¿Qué eres ahora, un puto hippie? ¿Con ese pelo y esa barba? —Está bolinga —dice O'Bob, una buena trompa irlandesa. —¿Tienes esa veintidós debajo de la almohada? —pregunta Pichis. —Me da igual lo borracho que estés. Saca la pistolita. —Despacio, ¿eh? Si hubiéramos venido a liquidarte, ya habrías muerto antes de despertar. —Entonces, ¿a qué vienen las pistolas? —pregunta Callan. —Llámalo abundancia de precauciones —dice Pichis. —Eres Billy el niño Callan. ¿Quién sabe qué te ha traído aquí? —Tal vez un contrato para acabar conmigo. Así que saca la pistola poco a poco. Callan obedece. Durante medio segundo piensa encargárselos, pero ¿qué más da? Además, la mano le tiembla. O'Bob toma con delicadeza la pistola de la mano de Callan y la guarda en su cinturón. Después se sienta a su lado y le abraza. —¡Jesús, cómo me alegro de verte! Pichis se sienta al pie de la cama. —¿Dónde coño has estado, joder? Dijimos que te fueras al sur. No nos referíamos a la Antártida. Eres la hostia. —Estás hecho un asco —dice O'Bob. —Estoy hecho un asco. —Bien, al menos lo parece —dice Pichis. —¿Qué coño estás haciendo en este cagadero? —Joder, Callan. —¿Lleváis algo?